Muy bien, ahora te pasaré la pelota. Ahora yo se la pasaré a Mono. Oye, Ardillín, atrapa esto. ¡La pelota! De acuerdo, de acuerdo. Bien, yo iré. ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Te encontré! ¡Oye, Johnny! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo que regresar a jugar! ¡Abre! ¡Johnny! ¿Por qué la encerraste ahí? ¡Estamos jugando! ¡Ábrela! ¡Chicos! ¡Escuchen, escuchen! ¡Jugaremos un nuevo juego! ¡Primero, esconderé las llaves alrededor del parque! ¡Luego, les daré tarjetas con pistas! ¡Y luego, ustedes tendrán que encontrar las llaves y liberarlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Creo que es una buena idea! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No me quedaré aquí solo! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Será divertido! ¡Vamos a jugar! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No me quedaré aquí solo! ¡Encuéntrame! ¡Baja como una serpiente, pero es difícil de escalar! ¡Encuéntrame! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¿Ah? ¿Ah? ¡Baja como una serpiente, pero es difícil de escalar! ¿Qué significará? ¡Ah! ¡Yo sé qué es! ¡Ah! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Ah! 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 H hacia arriba! ¡Hacia abajo! ¡Cara a cara! ¡Sí! ¡Es aquí! ¡Miren! ¡Aquí está el huevo sorpresa! ¡Sí! ¡Sí! Encontré la llave! ¡Johnny! ¡Mira! ¡Encontré la llave! ¡Espera que llegue Bebé! ¡Solo así podrás abrirla! ¡No! ¿Dónde está Bebé? ¡Ay, Jordi! ¡¿A dónde vas?! ¡Mira! ¡Encontré la respuesta! ¡Guau! ¡Ja! ¡Los escalones! ¡Difícil de escalar! ¡Iba hacia abajo! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡El huevo está aquí! ¡Encontré la llave! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Mira! ¡También encontramos la llave! ¡Bien! ¡Resolvieron mis pistas! ¡Abriré esto ahora! ¡Listo! ¡Hola, amigo! ¡Ven afuera! ¡Oh! ¡Ven afuera! ¡Jejeje! ¡Hay muchos juegos! ¡Voy a divertirme mucho esta noche! ¡Una piscina de pelotas! ¡Ah! ¡Nuestro parque está deshecho! ¿Cómo vamos a jugar? Esto no se perdona. Voy a llamar a la policía. Lo atraparán pronto. ¿Hola? ¿Oficial? ¡Es una emergencia! ¡Por favor, venga al parque! La policía va para allá en una misión. ¡Al rescate! ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Oh! ¡Hey, chicos! ¿Qué pasó? Miren, aquí han estropeado los juegos del parque. ¡Todo está roto! ¡Debemos encontrar al culpable! Iré a buscar huellas. Muy bien. Iré a ver a los animales por aquí. ¡Oye, mono travieso! ¿No han tenido suficiente de molestarnos? ¿Tú estropeaste el parque? ¿Yo? ¡No, no, no! Créanme, yo no lo hice. ¡No me echen la culpa! Johnny, encontré una huella extraña. No coincide con los animales de la lista. ¡Hey, chicos! ¡Sé quién lo hizo! ¡Yo lo vi! ¡Viene de noche! ¡Desde la selva! ¡Ah, sí! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Chicos! ¡Hagamos una trampa por la noche! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Lo haremos! ¡No! ¡Más, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, chicos! ¡Ahí viene! ¡Hay que escondernos! ¡Ja, ja! ¡Hoy también será divertido! ¡Ah! ¿Qué es ese olor? ¡Wow! ¡Yummy! ¡Sí, sí! ¡Lo atrapamos! ¡Lo tenemos! ¡Genial! ¡Zorro malvado! ¿Por qué estropeaste el parque? ¡Cometiste un error! ¡Te enviaremos a prisión por esto! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, libérenme! ¡No lo volveré a hacer! ¡Tengo que volver! ¡Por favor! ¡No! ¡No puedes irte de aquí! ¡Mereces un castigo! ¡Te quedarás en la jaula! ¡Ah! ¡Es una fresca mañana! ¿Pronto? ¡Mis pequeños saldrán del cascarón! ¡Ya casi conocerán a mamá! ¡Debo ir a recolectar su comida, niños! ¡Mamá volverá pronto! ¡Se cuidan! ¡Oye, abecita! ¡Ya salieron tus pequeños! ¡Definitivamente los visitaré! ¡Claro! ¡Eres mi homenino! ¡Mis niños! ¡No! ¡Mis bebés no están! ¡¿Quién se llevó a mis hijos?! ¡Oye, Nijin! ¡Mis bebés no están! ¿Viste a alguien pasar por mi nido? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡No he visto a nadie! ¡Ay, no! ¡Mis bebés! ¡Quiero que regresen! ¡Hah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hey! ¡¿Qué pasó aquí?! ¿Por qué está llorando?! ¡Alguien le robó sus huevos! ¿Qué? ¿Podrían ser más claros? ¡Mis huevos! Mis pochuelos ya iban a nacer. Fui a buscar comida para ellos, pero... El nido estaba vacío cuando volví. ¡Quiero a mis bebés de vuelta! ¿Quién pudo escalar el árbol? ¡Oigan, miren! ¡Hay marcas aquí! ¡Ya sé qué hacer! ¡Hay alguien que puede ayudarnos! ¡Aquí está! ¡Es mi asistente! ¡Mal papisco! ¿Estás listo para la misión? ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! ¡Escucha! ¡Tú vigila por arriba! ¡Infórmame si ves algo por allá! ¿De acuerdo? ¡No hay nada aquí! ¡Aquí tampoco! ¡Buscaré por allá! ¡Oye, asistente! ¿Encontraste algo? ¡No, jefecito! ¡Estoy buscando! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es el ladrón! ¡Los huevos! ¡Ah! ¡Jefecito! ¡Creo que encontré al ladrón! ¡Va hacia el otro lado del parque! ¡Voy hacia abajo! ¡Gracias por la ayuda, amigo! ¡Iré a atraparlo! ¡No, no! ¡Necesito! ¡igan los huevos! ¡D ¡Te atraparé! ¡Oh, no! ¡Los huevos! ¡Oh, no! ¡Mis bebés! ¡Avecita! ¡A un lado! ¡Yo salvaré a los huevos! ¡Guau! ¡Finalmente! ¡Todo está bien! ¡Mis bebés están de vuelta! ¡Miren! ¡Mis bebés! ¡Ahora por fin soy mamá! ¡Mis bebés! ¡Mis bebés! ¡Mis bebés! ¡Mis bebés! ¡Ataca! ¡Por favor, no me lastimen! ¡Aléjense! ¡Ay, no! ¡Ay, mis dulces nueces! ¡Hoy es un gran día! ¡Por favor, muévete! ¡Muévete! ¡Oh, no! ¡Están grandes problemas! ¡Llamaré al equipo de rescate! ¡Muévete! ¡Oigan, chicos! ¡Muévete! ¡No avanzan mis abejas! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Vamos, Dolly! ¡Hay que rescatarlo! ¡Lo atacan muchas abejas! ¡Hay que salvarlo rápido! ¡Ajá! ¡Esto funcionará! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡No podemos tocarlo! ¡Oigan, chicos! ¿Por qué están atacando a Mono? ¡Se robó nuestro canal del árbol! ¿Qué? ¿En serio? Sí, pero puedo arreglarlo todo. Por favor, déjenme ir. Estoy muy cansado. Chicos, Mono reparará su canal. ¿Pueden irse, por favor? ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Listo! ¡Tu herida está cubierta! Ahora, ve a reparar el canal. ¡Escucha! ¡Las abejas de miel son peligrosas! ¡No lo hagas de nuevo! ¿Está bien? ¡Lo siento muchísimo, chicos! ¡No lo volveré a hacer! ¡Miren! ¡Ya pueden entrar! ¿Qué hay dentro de estas cajas? ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Son fuegos artificiales! ¡Muy bien, chicos! ¡Nos vemos otro día! ¡Bye, bye! ¡Oigan! ¡Esperen, esperen! ¡Mono consiguió fuegos artificiales! ¡Va a explotarlos ahora! ¡Venga! ¡Vamos a verlos! ¿Fuegos artificiales? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Todo listo! ¡Oye, mono! ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste esas cosas? Debemos tener mucho cuidado. ¡Lo sé, lo sé! ¡Chicos, miren esto! ¡Mira, Ardillín! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Es muy lindo! ¡Guau! ¡Cuántos colores! ¡Lo sabía! ¡Es precioso! ¡Mira para allá! ¡El arbusto se incendia! ¡Oh, no! ¡Algo salió mal! ¡Aaah! ¡Algo! ¡Ay, no! ¡Corran! ¡Yani! ¡¿Qué haremos ahora? Oye... ¡Tranquila, tranquila! Iré por el camión de bomberos... Necesito apurarme antes de que se esparse el fuego... ¡No se preocupen, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! ¡Voy a apagar el fuego ahora! ¡Johnny! ¡Salvaste el parque! No es nada. ¿Dónde están todos? No lo sé. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Mis piernas! ¡Auch! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Oh! ¿Se lastimaron mucho? ¿Dónde está ese travieso, mono? ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Auch! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Tú también te lastimaste mucho! No te preocupes. Yo voy a curarte. ¡Ah! ¡Debo ir rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Traje el botiquín de primeros auxilios. Tranquilo, tranquilo. Ya está. ¿Se acabó? ¿Ves? Todos se lastimaron por tu culpa. ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Lo siento mucho! Desde ahora, no tomes las cosas de otros. ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Claro! ¡Lo juro! ¡Sorpresa! ¡Aquí estoy! ¡Vengan a encontrarme! ¡Ajá! ¿Dónde está? ¡Pronto lo encontraré! ¡Ajá! ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿No está aquí? ¡Ah! Debe estar en problemas. ¡Ah! ¡Llamaré a la policía! ¡Hola! ¡Equipo de rescate! ¡Hay un problema! ¡Vengan al parque, por favor! ¡Ah! ¡Oh, Yardillín! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Bebé se perdió! Estábamos jugando y... ¡No puedo encontrarlo! ¿Qué? ¡No te preocupes! ¡Esto nos ayudará! ¡Ja! ¡Ven! ¡Sígueme! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Está oscuro y me asusta! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Una araña! ¡Ayúdame! ¡Ch-ch-ch! ¡Vente de aquí! ¡Ayúdame! ¡Ah! Creo que está allá abajo. Debió haberse caído. ¡Vamos a investigar! ¡Está sucio y feo! ¡Quiero salir! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ey, bebé! ¡Tranquilo! ¡Te vamos a sacar! ¿Qué? ¡No puedo entrar ahí! ¡Ah! ¡Llamaré al equipo de rescate! ¡Hola! ¡Esto es una emergencia! ¡Bebé está en problemas! ¡Traigan una excavadora! ¡Hola, chicos! ¿Dónde está Bebé? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Está ahí adentro! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Muy bien, amigo! ¡Es tiempo de trabajar! ¡Adelante! ¡Te doy bien! ¡Bebé! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Gracias, chicos! El drenaje puede ser peligroso para niños, así que... ¡Ciérralas si están abiertas! ¡Y cuidado al caminar para poder cruzar seguro! Soy un muy buen oficial, oficial, oficial En la jaula va el ladrón ¡Jai-ho, jai-ho, jai-ho! La llanta golpeó a una gran roca Una gran roca, una gran roca De la jaula salió el ladrón ¡Jai-ho, jai-ho, jai-ho! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Travieso ladrón! ¡Dentente! ¡Vimos un hoyo en el jardín! ¡En el jardín! ¡En el jardín! ¡Va a escaparse por ahí! ¡Jai-ho, jai-ho, jai-ho! Ya sé cómo lo atraparé Lo atraparé, lo atraparé ¡De ahí lo sacaré! ¡Jai-ho, jai-ho, jai-ho! ¡Jai-ho, jai-ho, jai-ho! ¡Jai-ho, jai-ho, jai-ho! ¡Jai-ho, jai-ho, jai-ho! ¡Oye, detente! ¡Ajá! ¡Detengo! ¡Detente ahí, pequeño ladrón! ¡Ajá-ho, jai-ho, jai-ho, jai-ho! ¡Hola, Ardillín! ¿Has visto una rata correr por aquí? ¡Sí, sí! ¡Se fue corriendo por ese lado! ¡Oh! ¡Gracias por la ayuda, amigo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola, señora ratón! ¿Ha visto una rata ladrona por aquí? ¡Sí, sí! ¡Lo vi! ¡Estaba corriendo hacia ese lado! ¡Oh! ¡Se lo agradezco! ¡Chica tonto! ¿Cómo lo encontraré? ¡Hola, Chía! ¿Qué estás buscando? Atrapé una rata ladrona y la puse en mi jaula Pero... Pasé sobre una roca y él escapó ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas hojas! ¡Se mueven! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡No se engañó de nuevo! ¡Ven! ¡Atrapémonos juntos! ¡No vamos a perseguir, a perseguir, a perseguir Pronto lo vamos a atrapar ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ah! ¡Ay, ho! Johnny tiene una red ¡Una red! ¡Una red! Para atraparlo la va a usar ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Oye, Johnny, gracias por la ayuda. ¡Oh, vamos! ¡No es nada! ¡Bye, bye! ¡Oye, oye, mono! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Las llantas! No te preocupes, amigo. Iremos al mecánico. ¡Hey! ¿Hola? ¿Señor mecánico? ¿Está usted aquí? ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Mire! ¡Mis chantas! Golpeó una piedra y se rompió. ¿Puede separar a mi amigo? ¡Oh! ¡Eso es! ¡No te preocupes! ¡Dejaré a tu amigo como nuevo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lantas grandes! ¡Quedarán muy bien! ¡Guau! ¡Se ve muy bien! ¡Gracias, señor mecánico! ¡Bye, bye! ¡Bien! ¡Oh! ¡Es enorme y poderoso! ¡Guau! ¡No es seguro para mí aquí! ¡Oh, no! ¡Tengo que escapar pronto! ¡Oh! ¡Una llamada de emergencia de ratoncín! ¡Debo llegar rápido! ¿Ah? ¿Quién hizo esto? ¿Hacia dónde va? ¡Oye! ¡Mono latrón! ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélveme el atravieso! ¡ ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja...! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Está rota! ¡Voy a ir con el mecánico! ¡Hola, señor mecánico! ¡Mire mi camión de bomberos! ¡La pipe está rota! ¡Por favor, arréglela! Esto tomará un tiempo. Por favor, espere. ¡Oh, no! ¡Tengo una llamada de emergencia! ¡Debo llegar ahí rápido! ¡De acuerdo! ¡No se preocupe! ¡Deme un minuto! ¡Le daré una nueva! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Salvaste mi puesto! ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Hazlape al malvado mono! ¡No se preocupen! ¡No nos hará más problemas! ¡Me voy! ¡Bye! Aquí mi puesto puedes ver Sobre ruedas voy a vender Voy a hornear pizzas aquí Yo me voy a divertir Yo me las voy a robar Todas voy a devorar Una taza voy a tomar Y fiesta de pizza degustar ¡Más malvado! ¡Más malvado! ¡Más malvado! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡Malvada rata! ¡Alto ahí! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Llamaré a la policía ahora. Lo atraparán pronto. ¿Hola? Una rata se robó mi pizza. ¿Pueden venir, por favor? ¡Seguro! No se preocupe. Voy en camino. La policía va para allá En una misión Al rescate ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¿Hacia dónde se fue? Se fue corriendo hacia allá. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Hay que encontrarlo! ¿A dónde se fue? ¡Veamos por allá! ¡Ahí está! ¡Atrápalo! ¡Lo perdimos! ¡Separémonos y sigámoslo! ¡Atrápalo! ¡Mira! ¡Está atrapado! ¡Eres un sucio ladrón! ¡Arruinaste mi día! ¿Qué es ese olor? ¡Oh, no! ¡Mi pizza! ¡No, no, no! ¡Mi puesto se incendia! ¡No te preocupes! ¡Tranquila! ¡Llamaré a los bomberos! ¡No, no, no! ¡Mi puesto se incendia! ¡No te preocupes! ¡Tranquila! ¡Llamaré a los bomberos! ¡Van para allá! ¡Van para allá! ¡En una misión! ¡Al rescate! ¡Rom, rom, rom, rom! ¡Rom, rom, rom! ¡Rom, rom, rom! ¡Ah! ¡Ya estoy aquí! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Por favor, apágalo! ¡No se preocupen! ¡Usaremos el agua! ¡Oh! ¡Mi pizzería! ¡Gracias, chicos! ¡Pero no tengo nada que darles! ¡Mi puesto se quemó! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Tenemos jugo! ¡Bebámoslo juntos! El gran barco navega así Océano por allá, océano por aquí Con el agua azul por doquier Nos moja y nos divierte a la vez ¡Bien! ¡Oye, bebé! ¡Ve! ¡Encontramos algo maravilloso! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡Chicos! ¡Miren! ¡Ya tiene un compañero! Los delfines bailan así Océano por allá, océano por aquí Los delfines nadan lindo y nos muestran que Son parte de nuestro día también ¿No hay para mí? Bote de bomberos ¡Mami! ¡Hay un bote grande por allá! ¿Para qué sirve? Esos son botes bomberos Muy grandes son Muy grandes son Muy grandes son Arrojan agua sobre el fuego de la embarcación Salvando a todos con gran valor ¿Lo entendiste? ¡Sí! Déjame encontrar uno ¡Ah! ¡Ahí no hay nada! Bote remolcador ¡Mami! Allá hay otro bote ¡Mira! Estás viendo un gran remolcador 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 Engancha a los barcos y se pone a navegar Y a su puerto regresa ¿Ya lo entendieron niños? ¡Sí, claro! ¡No pude encontrar nada! ¡Oye, hola! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Mami! ¡También encontré un gran, gran barco! ¡Por allá! Ahí va el bote para atrapar el pez Atrapar el pez, atrapar el pez Trabaja muy duro para ir por el mar Y muchos peces atrapar ¿Lo viste, mami? ¡Ahora sí lo mostraré a papi! ¡Oye, bebé! ¡No corras! Con su pistola de guayón iba a jugar Todo lo que se le acerque debo a salpicar Aquí viene la tortuga y no se va a escapar Es como quiere pasarla muy bien Bum, boogie, bum, boogie, 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 bum Bum, boogie, bum, boogie, 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 bum Bum, boogie, bum, boogie, 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 bum Es como quiere pasarla muy bien Pelota saltarina Bebé, ahora diviértete Mami, es muy grande Me voy a caer Aquí está el bebé, rebotando va Avanza en la pelota que se mueve sin parar Pierde el equilibrio y se va para atrás Rebotando así, él se siente muy feliz Bum, boogie, bum, boogie, 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 bum Bum, boogie, bum, boogie, 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 bum Bum, boogie, bum, boogie, 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 bum Rebotando así, él se siente muy feliz ¡Tarán! ¡Mira! ¡Oye, Johnny! ¡Toma esto y ven conmigo! ¡Recojamos algunos tesoros! ¡Miren! ¡Yo también estoy lista! ¡Mira! Todos buscando en la orilla van Toman los tesoros que vienen del mar Lo que encuentra cada uno lo guarda así Buscar y encontrar nos gusta mucho aquí ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bum! ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bum! ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bum! Buscar y encontrar nos gusta mucho aquí Chicos, ahora hagamos un castillo de arena Decoraremos con estas conchas marinas ¡Vengan! ¡Podemos usar esto! ¡Guau! Un castillo de arena vamos a formar Vamos a decorarlo y muy lindo va a quedar Tomamos el molde y lo pongo aquí Un buen castillo se hace así ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bum! ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bum! ¡Bum, bugi, bum, bugi, 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 bum! ¡Bum, buen castillo se hace así! ¡Mami! ¡Mira! ¡Hicimos un castillo de arena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es muy bonito! ¡Mami! Caminando va el bebé y la arena está caliente Ahora le queman los pies y se siente en la mantita Se siente en la mantita ¿Qué pasó, cariño? Mira, mami, mis pies se quemaron Pino, mami, lo miró, ella tiene una respuesta Las sandalias los usan para que ella no se queme Para que ella no se queme ¡Guau! ¡Me gustan! ¡Qué bonitas! Bebé, ya puedes jugar ¡Y listo! Ahora puedes irte Voy a jugar en el agua ¡Viva! ¡Sí! ¡No te alejes! ¡Con cuidado, amor! Dolly usa un salvavidas para poder ir al agua Mucho frío ella sintió Corre de vuelta a la orilla Corre de vuelta a la orilla ¡Oh! ¡Vas a estar bien, amor! Tomemos un baño de sol ¿De acuerdo? Así te vas a calentar Muy brillante el sol está Su calor está muy lindo Les encanta estar ahí Disfrutando mucho tiempo Disfrutando mucho tiempo Hola, niños Vengan por sus hot dogs y hamburguesas Vengan, vengan Oye, Chia ¿Podemos comer hot dogs ahora? ¡Sí! ¡Andando! ¡Ah! ¡Hola! ¿Puedes darnos unos ricos hot dogs? Ahora tienen un hot dog y se ve muy delicioso Johnny coja su hot dog y se quema su boquita Se quema su boquita ¡Johnny! ¡No, no, no! ¡No lo comas así! ¡Está caliente! ¡Come tranquilo! ¡Haz lo que yo! Chia vino y le mostró Cómo se enfría lo caliente Johnny lo enfrió, luego lo comió Con una buena sonrisa Con una buena sonrisa Oigan, niños Disfruten sus vacaciones Y diviértanse ¡Sí! ¡Claro! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Todo está listo Cariño, ¿ya nos podemos ir? Pero, míralos Siguen jugando Pequeños Ya es hora Venga Vamos a casa Solo un rato más Por favor Mami Quiero jugar aquí Por favor Por favor Entonces juguemos un juego musical Voy a poner una canción para ustedes Diré congelados Y nadie se mueve Cuando diga liberados Empiezan a bailar de nuevo ¿De acuerdo? ¡Wow! Nos prepararemos y volveremos pronto Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar Todos listos ya están Todos vestidos muy bien Ven hacia la pista y baila Bailan Mueve tus manos también ¡Hey! Está bien, niños Empecemos a bailar Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar Congelados ¡Oh! Dolly va a estornudar Y el equilibrio va a perder Ella va a salir de este juego Y la ronda va a perder ¡Liberados! Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar ¡Liberados! Johnny se va a distraer Por la tortuga frente a él Johnny va a salir del juego Y la ronda va a perder ¡Liberados! Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar ¡Congelados! ¡Chía! ¡Huele feo! Chía huele un poco mal Y los brazos van a envolver ¡Chía! Chía debe de salir del juego Y la ronda va a perder ¡Liberados! ¡Liberados! Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar El bebé es el ganador Y está bailando feliz ¡Hey! Él está sonriendo y brilla Porque ganarlo se le hace feliz ¡Hey! ¡Esto será divertido! ¡Hola niños! ¿Están listos para la magia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abracadabra! ¡Hey, hey! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Oye, bebé! ¡Mira! ¡Su varita mágica tiene poder mágico! ¡Sí! ¡Se ve muy bonita! ¡Hagamos magia con eso! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¡Dame eso! ¡Yo lo intentaré! ¡Y ya! ¡Aquí voy, bebé! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Ábreme! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, bebé! ¡No te preocupes! ¡Solo espera! ¡Carán! ¡Ah! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Esa no es la forma correcta! ¡Por favor, encuentra a alguien que te ayude! ¡Ah! ¡Está bien, está bien! ¡Iré ahora! ¡Bebé y yo le quitamos la varita mágica! ¡Estábamos haciendo trucos! ¡Pero el bebé quedó atrapado dentro de una jaula! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Oigan! ¡Johnny! ¡Dale! ¡Vengan rápido! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bebé! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Ah! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¡Sí! ¡Tengo la llave! ¡Ah! ¡Ábrete! ¡Ah! 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 ¡No funciona! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Voy a usar esto ahora! ¡Ah! 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 ¡Estoy muy cansado! ¡Esto no funciona! ¡Ah! Creo que deberíamos llamar al mago para que nos ayude! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Ay! ¿Dónde está mi barrita? ¿Quién se la llevó? ¡Oiga! ¡Señor mago! ¡Tenga! ¡Yo tengo su varita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi barrita mágica! ¿Dónde estabas? ¡Te busqué por todos lados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Bebé y yo se la quitamos! ¡Estábamos jugando con ella! ¡Pero! ¡Bebé quedó atrapado en una jaula! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No se preocupen! ¡Yo los ayudaré! ¡Vengan conmigo! ¡Está bien, bebé! ¡Yo te voy a secar! ¡Abra cadabra! ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya soy libre! ¡Muchas gracias, señor mago! ¡Adiós, niños! ¡Los veré en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós, niños! ¡Gracias! Voy a atrapar a todos los animales aquí afuera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Son unas frutas ricas! ¡Me voy a comer esto ahora! ¡Y luego dormiré! ¡Ja! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Seguro la impresionaré esta vez! ¡A ella le encantará este anillo! ¡Ah! ¡Tú puedes, amiguito! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos pusiste dentro de la jaula? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora son nuestros animales de circo! ¡Los llevaré a nuestro lugar andando! ¡Ah! ¡Sabía que era idea suya! ¿Ah? ¿Pero a dónde se fue? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Es él! ¡Aquí! ¡El hombre del circo nos acaba de atrapar! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Ay, no! ¡No se vayan! ¡Oye, Johnny! ¡Alto! ¡No corras! ¡Ah! ¡Hola, Squirri! ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! Ayer en la noche, un hombre del circo atraparte y ninja mono se los llevó dentro de una jaula y se fue en esa dirección! ¡No sé qué debo hacer! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Ven! ¡Vamos a buscar dónde están! ¡Oigan! ¡Shh! ¡Miren! ¡Las llaves! ¡Las tiene dentro de su bolsillo! ¡Oye, Squirri! ¡Tenemos que quitarle esas llaves! ¡Consigue las llaves sin que se dé cuenta! ¿Quién? ¿Yo? ¿Están seguros? ¡Sí! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Ya tengo las llaves! ¡Oh! ¡Hola, pequeña traviesa! ¿También quieres venir conmigo? ¡Lo siento, señor! ¡Ahora no! ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Nos descubrió! ¡Espera! ¡No te voy a perdonar! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Tengo una idea! ¡Aquí va! ¡Aquí no hay nada! ¡Miren, chicos! ¡Tengo las llaves! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos salvaron! ¡Lo siento, cariño! Tenía muchos planes para los dos, pero todo se arruinó. ¡Ah! ¡Claro que no, cariño! ¡Mira! ¡Es perfecto! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Ahora es mi turno! ¡Están atrapados, chicos! ¡No se pueden escapar de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora voy a descansar un poco! ¡Ahora voy a descansar un poco! ¡Ábrete! ¡Ey! ¿Por qué estás observándome? ¡Anda! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muy cansado! ¡Es muy difícil! ¡Sí! ¡No creo que podamos hacerlo! ¡¿Qué haremos ahora?! ¡Ah! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde está Dijin? ¿Qué? ¿De dónde viene ese sonido? ¡Oye, Johnny! ¡Mira! ¿Eh? ¡Eh! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¿Eh? ¿Están aquí, chicos? ¿Quién los puso aquí? ¡Ese malvado mono lo hizo! ¡Nos causa problemas! ¡Nos atrapó aquí! ¡Por favor, ayúdanos! ¡No se preocupen, chicos! ¡Los ayudaremos! ¡Mira! ¡Está durmiendo! ¡Las llaves están en la mesa! ¿Cómo conseguimos las llaves? ¿Alguna idea? ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¿Qué es ese sonido? No hay nada aquí. Déjenme dormir. ¡Por poco! ¿Qué haremos ahora? ¡Mmm! 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 ¡Yo haré algo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me llevaré esto conmigo! ¡Nadie podrá quitármelo! ¡Oh! 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 ¡Nuestros planes fallaron! ¡Hola, chicas! ¿Por qué se ven tan tristes? ¿Puedo ayudarle? ¿Eh? Ese malvado mono encierró a las ardillas en la jaula. Intentamos ayudar, pero nuestros planes fallaron. ¡Oh! ¿Eso es todo? Yo sé qué hacer. ¿Esa no? ¿No? ¿Dónde está? ¡No encontré! ¿Qué es eso? ¡Es una máquina de humo! ¡Lo engañaremos con esto! ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Ayúdenme! ¡Oye, mono! ¡Escápate! ¡El parque se incendia! ¿Fuego? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Muchas gracias por la ayuda, chicos! ¡Adiós! ¡Oh, no!